¿Nosiste? guésta ¡dosos po lobos! ¿Vale? ¿ when esto no tieneatched a la android? ¿Cuánta, mamá? ¡Chálu! ¡Chálu, tíšu! ¡Chálu! ¿Oye le está, mamá? ¡Oye le está! ¡Chálu! ¡Chálu! ¡Chálu, tíšu! ¡Chálu, tíšu! ¡Chálu ¡Chálu,we le está, mamá! ¡¿Y se, no? Uhm? ¿Eres, no? ¡Nos Dub0v No me voy. 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 ¡Gracias!